¿Quiere negociar? Ah, hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? No, solo pasando. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Fue un placer. Si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. ¿Estás el guía local de viaje? Sé a dónde ir y a quién no acercársele. Lo sé. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos, pero la cerveza está caliente. Oh, watch out for that. Ah, Yomar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Ojos bien abiertos. Omar. Ajá. Estuvieron trabajando toda la noche. ¿Y? ¿No es lo que se pagaron? Seguirá. ¡Bien! ¡No! Ahora, f*** y déjame mirar el maldito juego. ¿Qué es eso? Me encantaría sacar a estos ladrones de aquí. ¿Todo está bien? No, todo está mal como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad. Nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias. No nos pagan un salario digno. Y luego se salgan con ellos y se benefician. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que por venir se fue. Somos blancos fáciles. Y me imagino que la tormenta no ha ayudado a las cosas. Lo poco que teníamos se fue. O está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Laura. Soy Victor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Gracias. Cuidado. No le gusta que lo desafíen. Piss off. ¿Quién eres? ¿Crees que trabajo? Um. Bueno, estás de suerte. Tenemos suficiente gente. Marco está en charge de la H.R. ahora, de todas. Oh, uh, yes, thank you. ¿Sabes dónde está él? ¿Dónde está? La barra. Estoy buscando a Marco. ¿Eh? ¿Para qué? Solo quiero hablar con él. No quiere problemas. No estoy buscando problemas. Estoy buscando trabajo. ¿Trabajo? Ah, sí, sí, claro. ¿Entonces, eres Marco? Dígame que Omar no le envió para molestarme. Como alguno de esos animales, lastime a mi hijo. ¿Yo? Marco, I'm not with Omar. Believe me. ¿Qué es esto con tu hijo? Como me golpeé la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... Otherwise, he'd keep working your son. Sí. Me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Bueno, es una buena cosa que solo hayas contratado a alguien. ¿Usted? ¿De verdad? ¿Haría eso? No queremos desayunar a la jefe, ¿verdad? Gracias. Si ve a Pablo, por favor, dígale que estoy aquí. ¿Qué es eso? Oh, Dios mío. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Estás bien? ¿Me perseguirán? ¿Estás Pablo? Sí. ¿Estás bien. Tu padre me envió. Él está en Abby's. Vámonos él ahí. Yo voy a cuidar de estos chicos. Gracias. Muchas gracias. ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! That doesn't sound good. ¡Oh, shit! What the hell got into him? He used to bring us ten people a week. If you ask me, it's that brother of his. Always unionization this and justice that. Wow, wow, wow. Fucking snowflake. Then markup. Whatever we get for the... Jesus. Need to get to the bottom of this. For sure. Eyes on hostile. We've got company. Carter. We've got to get her. Get down. Hold up a second. Let's go. Let's go. Get down. We've got to move. Everyone vaccinated here. All right. Need to get back to the village. Gather your things and go back to the village. Tome. No es mucho, pero compartimos lo que tenemos. Gracias por todo. Pablo me dijo lo que hizo. No, no sé qué decir, solo gracias. Of course. Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de quince años, con un arma vacía, defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. Sometimes the courage of one person can outweigh the cowardice of dozens. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve como símbolo de valentía y de mi gratitud. Don't you want to give that to Pablo? Mi pequeño quiere ser doctor como su mamá. ¿Y usted cómo es que se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. Jonah, encontré Incan ruins, pero creo que la fundación del templo es más viejo. Sí, Abby recuerda donde se ve ese símbolo. Está dentro del templo, en algún lugar. ¡Muy bien! Dilele gracias por mí. Estoy justo aquí. Puedes agradecerme por no romper nada. Estaré justo ahí, Lara. No, 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 no. What is it? Lara! What? Abby said not to break anything. I'm not breaking it. I'm restoring the original. Someone was trying to hide it. ¡Ahem! Los abuelos vienen juntos antes de seguir el camino de la vida. Se ha sido tanqueado con... ...como esa cosa en México. Esto debe llevar a la siguiente clave. ¡Vamos! Voy a quedarme aquí. Voy a ver qué más puedo encontrar. Está bien. Voy a verlo. 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 ¡No! Las abuelas. ¡Valos! ¡Vio y la muerte! Jonah, encontré el templo. ¡Gracias! ¡Gracias! Trinidad ya está ahí, tratando de descargar su camino. Voy a tomar un poco más cerca. ¡Fuera de outpost! ¡Status reporte! ¡Operación Lone Wolf underway! ¡Trucks enroute! ¿Qué es el ruido de repente? Dr. Dominguez es aquí en Perú. ¿Es eso bien para ti? ¡Aye, comandante! ¡Lo siento, señor! ¡Gracias! ¡Lo siento bien! ¡Gracias! ¡Aquí está bien! ¡Tú en la mañana! ¡Aquí está bueno! ¡Aquí está bueno! ¡Aquí está bien! ¡Juegué, está bien! ¡Aquí está bien! ¡Incártir la ciudad! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jonah, Commander Rourke is here in Peru. He ordered Trinity to lock down a dig site below an old oil well. You going to check it out? Yeah, I'll see what they found. Rourke was there in Cozumel when Dominguez took the dagger. They must have figured out the next step to the Hidden City.